de la televisión nacional y a nivel centroamericano. Por eso es que este próximo 4 de agosto inicia el programa en voz TV mi seña tu seña que busca incentivar la enseñanza o el aprendizaje también del lenguaje de señas en nuestro país. Así que usted se ha preguntado quién será el nuevo rostro de este programa tan innovador a nivel nacional. ¿Quién será esa imagen? El día de hoy nos acompaña y lo vamos a saber. Quiero presentarles y recibir con un caluroso gusto a Tatiana Web Díaz, Indira Tatiana Web Díaz, quien es una joven de 21 años de edad, originaria de Tipitapa, pero que vive acá en Managua y actualmente está cursando primer año de educación superior en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Aunán Managua en la carrera de pedagogía con resultados muy satisfactorios y ahora es el nuevo rostro de la Televisión Nacional acá en voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. Bienvenida, Indira. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Como lo mencionaba, soy la presentadora del programa Mi Seña, Tu Seña, el cual este, bueno, se estará presentando el 4 de agosto y sobre todo esto es para incentivar, bueno, como decía en el lenguaje de señas, pero aún para establecer ese primer contacto con la comunidad sorda. No solo las personas oyentes van a ver este programa, sino también personas adultas que no han tenido la oportunidad de ingresar a una escuela y de igual forma personas que pueden motivarse para ser interpretas en un futuro. Me gustaría consultar con Indira cuál ha sido su experiencia presentando acá en Mi Seña, Tu Seña y rompiendo con los esquemas y los estereotipos que a lo largo de los años se han implantado no solamente en Televisión Nacional, sino también en la Televisión Internacional. Bueno, este, primeramente, desde que este, empieza, ¿verdad?, el niño sordo, entonces, este, igual forma, este programa servirá para que ese niño que no sabe pueda aprender y al menos establecer esas las primeras palabras claves en el desarrollo de la persona sorda. Igual la familia que muchas veces piensa que la persona sorda no puede ingresar a una escuela, entonces, este programa va a hacer como una experiencia para las personas porque van a poder ver que una persona sorda está participando por un programa de televisión. Quisiera también que Indira nos compartiera un poco de su experiencia. En algún momento ella, en su niñez, se imaginó poder estar pisando un canal de televisión y hacerlo para educar a la población nicaragüense, no solamente a los sordos, pero también a los oyentes que puedan tener este contacto y que pueda abrirse este tipo de espacios como el que hoy se está haciendo. Nunca, la verdad, pensé que iba a estar en un programa así, pero me siento bastante contenta porque voy a poder brindar ese apoyo, como decía anteriormente, para que las personas establezcan ese primer contacto e igual en los distintos lugares puedan brindarnos algún tipo de apoyo que necesitemos. ¿Qué mensaje te gustaría dar Indira para todas las familias nicaragüenses que están a la expectativa de mi seña, tu seña? Bueno, primeramente, a papá, mamá, a toda la familia, el primer paso para establecer una relación efectiva y afectiva con las personas es a través de la comunicación. Entonces, es muy importante de que aprendan y siempre se esfuercen para seguir motivando a las personas y aprender siempre este lenguaje tan importante para que se dé esa comunicación entre las familias. Bueno, hagamos la invitación entonces para que las familias nicaragüenses también recuerden el horario y el día en que se estrenará este programa. Espérenlo, como les decía anteriormente, el 4 de agosto, todos los martes a las 10 de la mañana, para que aprendan esta importante lengua. Gracias, Indira, y también gracias, Maylin, que en esta mañana, en esta hora, ha sido intérprete. Vamos a una pausa comercial. No se vaya, regresamos con más acá en NotiVoz. Gracias.